Hola amigos, bienvenidos a mi canal, les saluda Lure. Les quiero mostrar las aguas de propel que están saliendo gratis esta semana en CVS. Yo las busqué ayer en el CVS que fui a hacer mi compra y no las encontré ya, pero vine a otro y ya están, aquí las encontré. Son estas botellitas, están a 2 por 2 dólares y en la compra de 2 les dan 2 dólares en un ECB, haciéndolo completamente gratis. Después del ECB, otra de las cositas que también nos está quedando gratis son estas gomas de mascar del Orbit. Estas están a 1 dólar y le regresan 1 dólar en un ECB también, después de ese ECB quedan completamente gratis. Entonces estas 3 cosas nos están quedando gratis después del ECB por si gustan hacer estas compras. Les voy a mostrar, me regresó, no es que voy a hacer otras compras, pero me salí porque mi bebé empezó a llorar. 1 dólar por las gomas de mascar Orbit y me regresó 2 dólares por el agua propel, aquí está. También les quiero mostrar un cupón que me dio en mi recibo por si gustan escanear su tarjetita, está súper bien este cupón. Es este de 5 dólares de descuento para los cosméticos Revlon. Es para los ojos, las uñas y herramientas de esta marca. Y está un especial esta semana, lo pienso realizar porque me dio este cupón que está muy bien. Ay Dios, este es el especial. Aquí está. Este es, gastan 10 en cosméticos Revlon y les dan 4 dólares en un ECB. Entonces está súper bien este especial, si gustan escanear su tarjetita o revisen su recibo, espero y les haya dado este cupón que está muy bien porque es de 5 dólares de descuento. Si gastan 7, está muy bien. Muchas gracias por ver este video y por suscribirse a mi canal. Adiós. Estos son los especiales de las gomas de mascar. Aquí está, es el de 14 unidades. Está a un dólar y les regresan un dólar en un ECB. Entonces después de ese ECB es cuando les quedan gratis. Y creo que hay cupón de un dólar de descuento en la compra de dos. Comprarían dos, les dan un dólar nada más. Pero pues también si quieren comprar solamente una, les queda súper bien el especial. Les voy a mostrar dónde está el especial del agua propel. Aquí está el especial del agua propel. Está a 2 por 2 dólares y en la compra de dos, les dan 2 dólares en un ECB. Límite una vez por tarjeta, pero está muy bien para las personas que aún no acumulan ECB si están empezando a usar cupones en CVS. Entonces estos especiales son muy buenos para que ustedes pues vayan acumulándolos. Y se traen el producto gratis. Les voy a mostrar mi recibo. Yo pagué con un ECB de 3 dólares. Aquí está. Aquí está dos botellas de agua propel y la goma de mascar Orbit. Pagué con un ECB de 3 dólares de los anteriores que yo ya tenía. Se me hizo un total de 10 centavos a pagar. Pero pues el cajero ni me los cobró. Me dijo que así estaba bien. Me tocó muy buen cajero. Hice más compras. Les voy a hacer un video para mostrárselas también. Pero esto se me hace bastante bien que están saliendo gratis. Les voy a mostrar de nuevo el dólar de las Orbit. Y los 2 dólares de la agua propel. Aquí está. Entonces está súper bien. Como por ejemplo aquí de esta manera. Como yo role los ECBs es de la manera que lo vamos haciendo. Así ustedes ven. Yo pagué con 3 dólares. Y me regresaron mis 3 dólares para atrás. Entonces está súper bien. Espero pues puedan aprovechar estos especiales. Muchas gracias por ver este pequeño video. Y por suscribirse a mi canal. Y recuerden ir por sus cositas que salen gratis esta semana. Muchas gracias. Adiós. Adiós.